Esta foto corresponde a Carmen Villalba Ayala, 51 años de edad, a metros de ganar la calle, de ser alzada a un móvil de traslado a otra penitenciaría. Pero, ¿qué pasó? No quiso nomás. No quiso. No quiso nomás. La iban a trasladar porque supuestamente se rehusaba a reingresar a su celda, pero cuando ya la estaban sacando, dijo, no, voy a entrar a mi celda, voy a entrar nomás a mi celda, y se abortó todo. ¿Hacer eso, verdad, la encarnación? No, no, no. ¿Hacer eso no? ¿A dónde va a trasladar? Esa fue una especulación. A la agrupación posiblemente. A la agrupación especializada. A la agrupación especializada. Otros decían a Viñas Cue. Pero esta mujer ayer hizo lo que quiso. Primero, exigió a las autoridades que el cuerpo de su hermano, Osvaldo Villalba, se ha sacado del panteón de la Recoleta, se ha paseado por las calles como un héroe, como un mártir, y se ha ingresado en andas. Y se corta el tránsito a la ciudadanía. Hasta el buen pastor. Para ver los cinco minutos, después vamos a discutir si le corresponde o no ser beneficiado con ese pedido. Pero lo que no se puede discutir es que una reclusa, un interno, te amenace con amotinarse y automáticamente vos, como Estado, te sometas a su exigencia. ¿Verdad? Porque el Estado tiene el poder absoluto de hacer cumplir las normas. Alguna vez, ya ella, estando presa en el buen pastor, recibió el cajón de su hijo de 14 años que había fallecido a consecuencia de una enfermedad. En esos casos se entiende. Pero que un criminal, asesino, secuestrador, extorsionador, de la talla de su hermano, se ha introducido. Esa imagen de archivo de aquella vez, cuando su hijo, de 14 años, era llevado a la capilla. En realidad ya era sacado en la capilla del buen pastor. Y de ahí pasaba a la agrupación especializada para que visitara a su padre, Alcides Obido, ahorita. Pero digo, se entiende por el lado del hijo, pero por el lado. Un criminal, tratándose de un criminal, de un asesino, de un extorsionador, quien ordenó la ejecución de decenas de inocentes. ¿70 vías de inocentes? Ejecutó incluso varios asesinatos. Uno de esos asesinatos, el domingo pasado, de dos indígenas. Como un héroe llevado por la policía. Como un héroe, como un mártir, lo paseaban. Es increíble, solamente en este país. Y bien merecido tiene el señor Eger Taboada de ser literal rajado del cargo. Porque mostró una absoluta sumisión. La directora del buen pastor también, Aníbal. La directora del buen pastor también, horas después. Me van a decir que tiene todo el derecho. Bueno, vamos a discutir lo que dice la ley ejecución al respecto y vamos a tratar de interpretar. Pero por una cuestión de humanidad, supuestamente. Y la humanidad de las víctimas, de las centenares de personas que esta gente mató, de la humanidad para los familiares de los secuestrados, para la familia de Aníbal, para la familia de Aníbal Morini o para Félix Urbieta. Y que tienen en el yaque también tantas familias que necesitan en el yaque por ellos. Sí. ¿Verdad? Puedo decir algo, no sé si movido por la rabia de esta situación, ¿verdad? Pero si hay una amenaza de amotinamiento, una cuestión así, pues que se amotinen. Y que se les caiga con todo el peso para repeler. Y si hay que llegar a lo físico, pues que se llegue, porque es lo que se merece esta gente. Perdón si después me condenan por lo que estoy diciendo. Pero me parece que si las reclusas, en este caso, Carmen Villalba, se quieran amotinar, pues que lo hagan. Pero que se le caiga con todo el peso como para repelerla y que sienta realmente el vigor de lo que es estar en una penitenciaria. Es que ellas están en el poder para eso, ¿no? Exacto. Ese es el tema. A mí no me caen dudas que a propósito de eso, de eso, de eso del traslado, llegar hasta la puerta y decir, no, no doy la vuelta y entro para demostrar. Y dar el poder que tiene. Que hacer eso no podía ir porque ahí está su hermana. Esto es ahora, la chica de la barba. Sí, también. La foto es la noche. Porque ahora estaba escuchando, están todos ahí pendientes todavía. Están montando guardia a todos. Ya se tranquilizó. Volvamos a la foto, por favor, Claudio. Esto fue solamente para mostrar a la gente y a él y a la policía que hacen los exeres. Poco como nada le importa ver el cajón de su hermano, sino hacer pasarle el ridículo a las autoridades penitenciarias, al gobierno en consecuencia, que hizo un trabajo, digamos, efectivo al eliminar al máximo líder de este grupo de asesinos, que es Ovaldo Villalba. Es increíble. Y lo que son las cosas. ¿Recuerdan ustedes aquella amenaza del clan Rotella de amotinamiento feroz en Tacumbú? Sí. Bueno, ¿recuerdan aquello? Sí. Cecilia Pérez, ministra, se fue, estando embarazada, a negociar con los reos. Se apersonó. Se apersonó, calmó. Terminó la amenaza de amotinamiento. Ayer hubo alguna autoridad penitenciaria ahí, por lo menos. El único que salía a hablar era el comisario Eber París. El único. Después ninguna otra autoridad penitenciaria, incluso el encargado de despacho, el viceministro Benítez, convocó a una conferencia de prensa que inmediatamente fue desconvocada. Y esta es la foto. Estaba a punto de salir. Y mantengamos esta foto también, Claudia, me parece. Porque esto revela que la fragilidad de las autoridades penitenciarias ya la estaban sacando. Pero como ella decidió, no, aputátate, me voy a quedar nomás. ¿Cuándo quiere salir? Dijo, no, me voy a quedar nomás. Y, bueno, la dejamos porque se tranquiliza. ¿Pero vos decís que la van a dejar nomás ahí a Nia o lo pensás que puede llegar a ser trasladada a otro lugar? No, yo no sé. Es una vergüenza. Ya no entiendo. Por toda esta situación nomás te digo, porque evidentemente otra vez ella está demostrando que está haciendo lo que quiera al quedarse. Y claro. Recién venía hablando una persona encargada de la seguridad y decía que hay lugares a donde la pueden enviar. Por estrategia no se revela dónde. Claro. Y que son también de seguridad, ¿verdad? Pero también recalcó que ella en el Buen Pastor está en una celda sola, una celda reforzada y una celda reforzada también con guardia. O sea, ella está completamente aislada ahí dentro del Buen Pastor. Es lo que manifiesta, ¿verdad? Pero después de todo esto y de ver lo que hace, lo que ella quiere, permítame dudar, ¿verdad? Que no esté ahí andando y caminando como quiera. Bueno, estamos con las imágenes también en vivo, en directo. Hay un equipo que está trabajando ahí, que se encuentra en este momento en el Buen Pastor para estar atentos, ¿verdad? A lo que se pueda generar como noticia. Porque ayer esto fue un baldazo, agua fría para todo el país y la indignación fue generalizada. Claro. Todo el país se manifestó. Totalmente. Es una vergüenza. Después, lo que decía la directora a mis compañeros de Radio Ñenduquí, hay que darle el crédito, se le preguntó, ¿quién autorizó? ¿Qué hizo el niño embotado? Literal, ni embotado. No quiso revelar, no quiso andar. No entiendo la pregunta. Esa re-pregunta es lo básico cuando te hace ya dar el niño embotado. Cuando ella querés chulear. Chulear. ¿Me repite la pregunta? Bueno, y no supo explicar. Y bien merecido también tiene la señora Vázquez de ser removida, ¿verdad? Porque en todo caso, si alguien le dijo, fue el ministro, fue el presidente, fue fulana, fue fulano, los que me ordenaron, bueno, hubiera lo que había revelado. Si el ministro había declarado que no haya consultado con el presidente, por ejemplo, cuando se le pregunta, dijo, me da una respuesta. No, bajo ningún sentido, dijo, está abogada. Eso al final dijo, para mantener la tranquilidad, ¿cómo una persona te puede intranquilizar cuando vos como Estado tenés todo el poderío para meter toda una dotación policial, militar, incluso, para contener una eventual revuelta. Es verdad. Bueno, este tema lo vamos a estar desarrollando, evidentemente, en la mañana de hoy. Así que les invitamos a que se queden con nosotros.